Una nueva denuncia para Raúl Pérez Roldán, Gabriela González Saavedra, la ex tenista, sumó su testimonio junto al de Guillermo Pérez Roldán, el hijo del ex entrenador y Graciela Pérez. Gabriela González Saavedra, quien fue doblista de Gabriela Sabatini, lo acusó por abuso sexual con exceso carnal cuando era menor de edad y este era su entrenador de tenis entre sus 11 y 16 años. En pasado marzo, a raíz de la denuncia de su propio hijo, la justicia le ordenó a Raúl Pérez Roldán colocarse una tobillera electrónica, le prohibió la salida del país y también acercarse de cualquier forma a sus víctimas. La causa en la que se lo implica acusa lesiones graves, reducción a la servidumbre, lavado de activos y violación.